Los reyes de las descargas digitales, aunque les duela, Discos Ortiz, el más perrón internacional. Este es el único canal de Discos Ortiz, no te dejes engañar ni estafar. Nuestro canal oficial tiene más de 5.000 suscriptores. Si te interesa un MP3 o memoria USB, contáctenos al número oficial 5624700211. Ahora sí, mi Ortiz, suelta el intro mix, papá. Shark DJ En MP3 A Adán Ahora hijos de su primero en diciembre, tragando bucanas hijos de la chingada. Y ahorita no tiene ni para la renta, nos van a mandar a chingar a su madre. Me la doy. Estás escuchando Música nueva Una edición especial Al estilo de Adán En original Shark DJ Éxito tras éxito Y AMG En mi caravana Contra la plebada Fui pa' la privada Aquella Y se quedarme para no pensarte, resulta no estar ahí. O, 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 o. me va mejor ya no tengo estrés las cuatro letras del amor estrenos y éxitos veinte veinticuatro por un año lleno de metidas o como se dice cuando tienes muchas metas en mp3 es el amor pura música chingona este cabrón ¿quién es? está cogiéndose el peso de la nebrita anda con nosotros los que se creen competencia tienen algo que nosotros no necesitan oigan ¿hasta cuándo tiene que traer puesto uno el calzón amarillo para que empiece a caer el dinero es que ya huelen bien raros Mientras tú me ignoras la que vende pollo me pregunta si me pone las patas junto al pescuezo me estás perdiendo en mp3 gracias por tu preferencia en mp3 a mi me gusta duro y que suene si no para que compres la bocina a dan jiar pique en mp3 pura música chingona a dan hue puta ya acabo el cusis estás escuchando música nueva jiar pique La disco mamalón en mp3 Vean, no se me sale sonido la cabeza que me hace Shark B.J. Somos Adán el Original Shark B.J. Chévere, chévere, chévere Estrenos y éxitos chingones Siento que a dolor Siento que a dolor ¿Qué llama? ¿Cómo se le llama a las personas que son adictas al sexo? Infómalas Eso chingada madre, no que dicen que soy puno Si te preguntan si andamos juntos Dile a todos que soy amigo y punto Ustedes ya nos conocen todavía y todo el día, ¿eh? ¡Ahora! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¿Cómo quieres que te olvide, olvide, olvide? Me grita si has sido mía, me grita ¡Buenos días, gente! ¿Ya llegó la ñonga? ¿Perdón? Que ya llegó la ñonga y viene desveladón ¡Todo esto con la habilidad más chingona! ¡Que solo nosotros te ofrecemos! ¡Amar amor! Póngase un perreo y un beijado Ahora sí, ahora sí, putos Con esto vamos a hacer sonar sus motonetas Yo bien emocionada creyendo que lo traía bien pendejo Y resulta que el vato ya estaba así Shark DJ Estás escuchando Música nueva Una edición especial Al estilo de Adán El original Shark DJ Éxito tras éxito Y ahora, las tropezas Oigan, si dentro de sus propósitos de este año nuevo Están pensando en dejar el alcohol Eh, déjenme en mi casa, yo sí me lo chingo Shark DJ Tenemos el estilo Que todos quieren igualar Adán Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Estrenos y éxitos chingones Porque nuestro talento Nadie lo puede igualar Así de siempre Ah, Adán Shark DJ Baila mala influencia Y eso te gustó Eres guiña mala Se nota mi amor Eres una diábla Mira como bailas Shark DJ Una música chingona Seguimos siendo Los ídolos de los que se creen competencia Cuando me preguntan Si tengo pegue por traer una italica ¿Qué crees que sí, güey? No, el otro día me dice una Hasta que no me beses no me bajo Y digo Ah, espérate Aquí están tus chavos Me dice No le hace Digo No, pues cámara Hay sobres Papas Que se arma Otros 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 Show Estás que guau De tu flow Estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo Tiene marcado En la esquina Me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y gracias por tu preferencia A, A, A Pura música chingona Adán Me dicen Inviertele a tu cuerpo Y ustedes creen que los tamales me los regalan No, los compro Esas rolas son las que dices En MP3 Esas No A, A Así Dime Días 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 Que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Éxitos, estrenos y muy buena música Tenemos el estilo Que todos quieren igualar Adán Ya va a llegar la María Vete a ver a tus amigas mías Sala de noche Sala de noche En el día Que la noche nunca termina El mp3 Que hue, que hue, que hue, que hue puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentirías y no estoy loca por verte Somos tu marca preferida Dylan, ¿tú qué haces con el celular? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya te prendiste las tablas? A ver, 5 por 2 ¿7? ¿7? Creo que sí, sigue jugando ya Pítese Que llegó papá Acatán Para que sigas volteando a vernos chiquitito En mp3 ¿Chingo de frío y quieren salir a pistear? No mameen Pasen por mí ¿Qué tal si dejamos el orgullo para luego? La verdad es que me muero por tenerte junto a mí Y a pistear, Adán Una noche más, mi amor Solo la más te pido Una noche más, mi amor Para echarte en un lío Éxito tras éxito Esto es Adán, el original Y a pistear, Adán Para que sigas volteando a vernos chiquititos A mí me gustaría tener un hombre que me apoye Contra la pared Contra la mesa Contra el piso Ay mana, con esto me fui a pelo Los éxitos más chingones para ti Vamos a bailar Estrenos y éxitos 2024 Allá tú si quieres seguir pasando frío En este momento ya tendríamos una fogata como esta, mi amor De tanto pinche palo que estuviéramos echando Porque tengo ganas, tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco del amor en ti Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde beber según quién Según quién Si solo querías jugar no te daba en el pecho A jugar te daba en el pantalón Y buen provecho No, 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 como pa' olvidarla Si no pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte ¿Qué estás escuchando? La calidad no es chingona Ya me baja la música, ya, ya me baja la música Pendejos de mierda Mi marido quiere dormir Todas las 7 de la mañana ¿No entienden ustedes? No, ni merga Estas sí son producciones chingonas No como las de más adelante ¿Dónde está la bola? Está lo bueno Tanta gente no puede estar equivocada Es precio de mayonesa de mayoreo desde una pieza A cagán Súbele, papá Los éxitos más chingones para ti ¿Dónde está la fiesta? En MP3 Hay gente que cuando es joven es muy pendeja Ya con el tiempo se le va quitando lo joven Low, 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 low Siempre con mi Barbie Huele a fresita, Versace, champú, lady, gaga Don Peri que no es seda Nuevo de los estrenos y éxitos chingones Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo Por un año lleno de metidas ¿O cómo se dice cuando tienes muchas metas? Estás escuchando Música nueva En MP3 Amor Amor Mi vida Quisiera pasarla contigo para el resto de mi vida A mí no me estés amenazando ¿Sí? Y me tienes Y me tienes Tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti Los éxitos más chingones para ti Estas sí son producciones chingonas No como las de más adelante Yo te quiero mi vida Claudia eres mi amor Yo te quiero mi vida Vida, vida, vida Claudia eres mi amor Dale consentimiento En MP3 Música Esto sí son éxitos chingones Llorando se fue La que un día me entregó Mil gracias por tu preferencia Música ¿Qué rollo contigo? Te veo bien aguitado, mijo Me cortó mi novio, cholo loco No, pues qué bueno, loco La neta, déjame decirte algo La morra era bien piruja, loco La neta, yo le conocí dos, tres movidas Loco me cortó con un cuchillo La neta, yo le conocí dos, tres movidas Yo me guiño, me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado Esta es una recopilación de los mejores éxitos del momento No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Vamos a bailar Vamos a bailar En MP3 Estos sí son éxitos chingones Yo soy la persona menos fitness Así que si me ves correr Corre tú también porque hay pedo Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga en un radio Un buen chorizo y desaparece Peñón, peñón, periño, lady Gaga, lentes en la cara Toce lavada Estas sí son producciones chingonas No como las de más adelante Qué, 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 qué Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el... Y recuerden que hoy es día de ponerse como trenza de India Hasta el culo Esto es Adán Elucinado Traigo antojo Tengo rico De color Azulito Escrachadito Coñuelito Somos tu marca preferida Adán ¿Será conveniente que me tome unas cervezas? Pues es sábado, nada más unas doce Se, se, se te hago tan, tan, tan tomar Ya viste No, déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó En MP3 Ya viste Búscate a alguien que sea de tu talla De plano aquí tiro la toalla No presumimos de ser los número uno Te lo demostramos Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga En MP3 Éxito tras éxito Sale el, sale el, sale el sol en la mañana En MP3 Sale el sol en la mañana Tiro en tu ventana Mis penas de amor Yo necesito Su ayuda Yo no aguanto más Oye guapa Tiene cara de que te cachan Echando pata Pisoteando la cucaracha Por eso de coqueta te taca Es que tu mamá te vio Echando pata Tu mamá te vio Echando pata En MP3 Ya se remata y malbarata Mira Lo bueno se vende Solo y solo lo vendo yo A-A-TAN Baila al ritmo de la trompeta Ya viste Para que no sigas copiando chiquitita A-A-TAN Éxito tras éxito En MP3 Ahora te toca aprender de mí Esto es Adán el original Y uno que es bien chingón A veces se agüita Imagínate los que no sirven para nada Juegos duros estrenos Y éxitos chingones A-A-TAN Sin 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 ti No hay nada si no estás tú Sin ti Esta es una recopilación de los mejores éxitos del momento Dime la mano Deseándote Cada día, cada noche Deseándote En MP3 Adán Había una vez una princesa Que le dieron un beso en el sapo Y se quedó encantada Vamos a bailar la cumbia del cóndor Que ya pasa Shark DJ Estás escuchando Música nueva Una edición especial Al estilo de Adán El original Shark DJ Mil gracias por tu preferencia Adán En MP3 Adán En MP3 Y se quedó encantada En MP3 Gracias.